Tenemos información desde los Santanderes porque la unidad de víctimas en asocio con Valcóldez crearon una línea de crédito para apoyar a los pequeños empresarios tanto de Norte de Santander como de Santander y del Departamento de Arauca. Esta iniciativa que va hasta el 31 de diciembre busca incentivar las MIFIMES que han estado afectadas por la emergencia sanitaria. Los pequeños empresarios deberán hacer un trámite de solicitud a través de cualquier establecimiento bancario con cupo en Valcóldez, posteriormente poner en conocimiento que son víctimas del conflicto armado y solicitar acceder al beneficio del establecimiento en esta línea especial de crédito para las víctimas. La línea especial de crédito para las víctimas que requieran fortalecer sus proyectos productivos. La unidad hace un aporte para cubrir un porcentaje de la tasa de interés de los créditos que las entidades financieras otorguen a las víctimas. Por lo tanto, los créditos tendrán una tasa de interés preferencial. Desde Valcóldez se ha señalado que hay cerca de 2.600 millones de pesos, los cuales serán destinados para beneficiar a las poblaciones víctimas del conflicto, que además se han visto afectadas por la emergencia sanitaria durante estos últimos meses.